Vámonos a la información de los espectáculos. Miren, el conductor de televisión, Patricio N., está en la mira de las autoridades tras ser señalado por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado contra sus dos hijas. La orden de aprehensión fue emitida el 29 de marzo estableciendo su detención e internamiento en el Reclusorio Oriente donde un juez determinará si lo vincula o no a proceso. Desde 2021, él y Áurea Zapata, su exesposa, han protagonizado una guerra mediática legal a raíz de su separación. Este es un breve recuento del caso. Y soy un padre obstruido. Que ella me sigue difamando, que siga haciendo declaraciones delicadas, serias y que son graves. Nosotros tenemos dos años, tres meses sin saber de ellas con el Jesús en la boca de que pueda cometer una locura. Te temo por la vida de mis hijas y por la mía. El Señor es un generador de violencia. Nos ha violentado a las niñas y a mí. Y seguramente te van a demandar por violencia familiar. Yo no sé qué se llame así. Yo no me sé los términos. Patricio N. y Áurea Zapata se separaron en 2021 tras casi 10 años de matrimonio, donde procrearon a dos niñas. Él afirmó que a ella le fue infiel, mientras que la conductora lo denunció por violencia intrafamiliar. A partir de entonces, la guerra de declaraciones en diversos medios de comunicación y juzgados no ha cesado. Además de violencia, la actriz argumenta que el conductor se negaba a cumplir con sus obligaciones, como dar la pensión de sus hijas, además de que quería quitarle la custodia de ellas. El presentador fue vinculado a proceso por la denuncia de violencia intrafamiliar y mediática, ya que ventiló ante los medios de comunicación el proceso que había interpuesto la mamá de sus hijas. Por su parte, Patricio N. afirmó todo el tiempo que sí ha cumplido con la manutención y la denunció públicamente por no permitir ever a las menores. También señaló ser víctima de violencia vicaria. La sala en materia familiar le otorgó al conductor convivencias con las menores que nunca se llevaron a cabo y Áurea declaró que sus dos hijas no querían convivir con él y huyó del hogar que habitaban. Hace unos días, un juez giró una orden de aprehensión contra Patricio N. por presunto abuso sexual agravado en contra de sus dos hijas, hechos que habrían quedado al descubierto gracias a la herramienta virtual Antenas, que reveló que las menores padecían un trauma por las agresiones que sufrieron por parte del conductor. Antenas es un desarrollo digital especializado en indagar, recopilar y analizar respuestas de menores de edad que habrían sufrido algún trauma durante su infancia y trasciende que esta prueba se les aplicó a las pequeñas después de que se negaran ver a su papá por órdenes del juez, refiriendo ya a un posible abuso. Corre la versión de que el conductor está prófugo para evitar su detención, pero su abogado aclara este punto. Ahorita sí tenemos que tener cierto cuidado porque yo no quiero una detención arbitraria, porque yo no quiero que se afecten los derechos de Patricio. Mientras tanto, Patricio N. se manifestó a través de una carta que le envió a un amigo en la que asegura que con esta abominable denuncia, su vida entera llegó a su fin, que está paralizado pensando en su libertad y estará guardando paciente la llegada de la justicia y la verdad. Para Imagen, Gisela Lara